Y nos encuentra un 24 de marzo más en esta Plaza San Martín, donde allá por el 80 y no sé cuánto, cuando iba a ser la capital, las madres vinieron a decir que a donde estuviera el Gobierno Nacional iban a ir a reclamar por memoria, verdad y justicia, y por eso estos pañuelos están pintados en esta plaza. Entre sueño y horror, van pariendo mucha más vida de la que se truncó, por siempre joven nos mira la foto de ayer y hoy. A 41 años del golpe cívico-militar salimos nuevamente a la calle para no olvidar, para defender nuestros derechos y para no callarnos ni permitir que nos callen. El 24 de marzo de 1976 marca el inicio de la feroz dictadura cívico-militar que impuso el modelo de terrorismo de Estado con el objetivo de implementar un modelo económico y social excluyente de las mayorías populares, quitándoles derechos a la clase trabajadora y transfiriéndole beneficios a los sectores más concentrados de la economía. Las persecuciones políticas, torturas y desapariciones de miles de compañeros fueron el vehículo para la imposición del más violento modelo de dependencia. Este 24 de marzo de 2017 nos encontramos con los mismos actores del ámbito civil que hace 41 años impulsaron, avalaron y sostuvieron aquel plan sistemático. El modelo económico que el gobierno nacional hoy está implementando se acerca cada vez más al modelo neoliberal agroesportado. La apertura de las importaciones, la destrucción de la industria nacional, el ajuste a los trabajadores, producen pérdidas de miles de fuentes de trabajo y la caída de miles de familias en la política, con índices tan altos que el propio gobierno no puede aportar. La represión y persecución política de las organizaciones sindicales y sociales son la herramienta para implementar. El gobierno nacional, a su vez, se ha manifestado en múltiples oportunidades despreciando las grandes conquistas de nuestro pueblo en materia de derechos humanos. Sus socios locales, ya sea en la gobernación de Vidal, en los municipios de Viedma y Patagones, han demostrado continuar a rajatabla la política de ajuste y quita de derechos que propone el macrismo. No muy distintos, Beretil Neck, quien ha sido alumno ejemplar de la política nacional, asumiendo con cinismo y obediencia las indicaciones de Macri, quien parece ser su nuevo jefe político. En este nuevo aniversario decimos que el 24 de marzo no se negocia. Los desaparecidos fueron 30.000 y fue un genocidio. Los juicios de lesa humanidad no deben detenerse. ¡Gracias! 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 Los juicios de lesa humanidad no deben detenerse. Y los genocidas a la cárcel. Y nos encontramos en la calle. Por la defensa irrestricta de la democracia y sus instituciones. Por la continuidad de todas las políticas de derechos humanos aplicadas hasta el 2015. Por el no avasallamiento de los derechos sociales y laborales conquistados. Contra los despidos, la precarización de trabajadores y trabajadoras. Contra la represión de toda forma de protesta social. Contra la violencia institucional y la estigmatización de los jóvenes. Por la no persecución de los luchadores sociales. Por la libertad de Milagro Sala, presa política. Por la restitución de los hijos apropiados. En contra de las prisiones domiciliarias a los condenados de delitos de lesa humanidad. Son tan grandes las similitudes entre aquel momento de marzo del 76 y este marzo del 2017. Que mantiene plena vigencia la tristemente célebre carta del escritor y periodista Rodolfo Walsh. Escrita hace 40 años al cumplirse un año del golpe. Reproduzca esta información. Hágalas circular por los medios a su alcance. A mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos. Por mail, por Twitter, Whatsapp, Facebook. Nueve de cada diez las están esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Por memoria, verdad y justicia. 30.000 compañeros desaparecidos. 30.000 compañeros desaparecidos presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre.